Saben que cerca de esta hora es momento de los deportes, con el 1. ¿Qué dice Juan Pastel? ¿Cómo le va, licenciado Plasdorio de saludarlo? Un fin de semana sin fútbol, porque está sorprendido por el tema de los partidos amistosos de la selección boliviana. Pero cuando no hay fútbol es cuando más nos divertimos. Anoche el programa, parte del programa se basó fundamentalmente en el tema de otra denuncia de quién se habría acomodado en el proceso que se le lleva a el señor Paniagua, que está detenido en este momento en la cárcel de San Pedro. Mostramos nosotros una serie de documentos a raíz de una declaración del anterior presidente de Sportboy, donde manifestaba que él nunca había solicitado a título personal que se haga la ignoración para el pago de fulano o sultano. Se argumentaba de que habría dicho el presidente de Sportboy que siempre se hacía en general. Es decir, se tomaba una cantidad de 40 o 100 mil dólares. Se le mostró mediante una documentación de que sí, él había firmado la ignoración a nombre de Damir Miranda y el otro creo que es un jugador cochabambino. Son tres, por un valor de 40 mil dólares. Dinero que al final fue pagado o depositado en la cuenta de Favol. Entonces ya esto da pie ahora para una investigación de las autoridades de Favol. Porque hay cheques que fueron entregados al señor Paniagua de forma personal y ahora aparecen los pagos en la cuenta de Favol. O sea, sería fantástico que se hubiera pagado en la cuenta de Favol esto, porque bueno, al final es una cuenta oficial y de allí se hacen los descargos respectivos para los futbolistas a los pagos. O sea, siempre debió ser así. Debió siempre ser así. Entonces, cosa que no ocurrió. Es decir, se pagó la plata para Damir, pero Favol no le pagó hasta el día de hoy. Eso es un tema de apropiación de recursos, ¿no? Otros que se quedaron con el cambio. Otro lío. Entonces, que ahora sí, ahora van a tener que venir a declarar el presidente de Favol, la directiva de Favol, qué sé yo, si es que hay tesorero, si es que hay un contador en Favol, van a tener que venir a declarar que se hizo el dinero. O sea, el dinero salió acá, fue a la cuenta y ahí, ¿cómo es que lo utilizaron? ¿Por qué no llegaron al destino? Porque no le pagaron al futbolista. Bueno, en eso lo hemos divertido anoche. Ah. Ahí hay varios documentos que me tienen los muchachos. Pero básicamente es la primera, la carta. No, ahí está en pignoración, son los 40.000, pero básicamente es la carta, la carta donde el presidente de Sport Boy pide los 40.000 para pagarle a tres futbolistas. Eso es lo más importante, al margen de que el dinero fue depositado en Favol, que me imagino que ya esto amplía el espectro de la investigación. O sea, el expresidente de Sport Boy dijo, yo no pedí la plata. ¿Qué es lo que pasa? Tú tratas de una o de otra manera de buscar alguna prueba que facilite el Estado y que se encuentre el procesado o el investigado, ¿ya? Entonces, le preguntaron seguro al presidente de Sport Boy, ¿usted sabe de esto? No, no, yo quizás no se acordó o no se acuerda. Pero la afirmación del presidente sirvió para demostrar, según la otra parte, de que todo esto era un invento. Entonces, encontrar la carta respectiva, bueno, ahora, y ahí está, a ver si la podemos leer. Aquí está. El solicitó de adelanto recursos económicos a través del presidente del Club Deportivo Cultural Sport Boy se dirige a usted con la finalidad de solicitarle 40.000 dólares de nuestros recursos por derecho de televisación de la empresa Sport Right, cuota octubre y diciembre. Por favor, transferir citada cantidad a la cuenta bancaria de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, Pavol, para la cancelación de sueldos pendientes a los jugadores Óscar Leandro Rivera, Damir Miranda Mercado y Edivaldo Rojas Hermosa. Firmado, doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, presidente del Club Sport Boy. Listo. Bueno, entonces, Carlos Romero había dicho que él no pidió. Yo me imagino que él habrá dicho que él no recordaba. Pero dijo, no, nunca nosotros como club solicitamos que cuando viniera una peignoración, la misma, ya tuviera el beneficiario. Entonces, eso armaba un espectro de cosas para poder definir. Pero, finalmente se encontró la carta respectiva y el archivo, ¿no? El famoso archivo. El famoso archivo que no aguanta. Entonces, te puedes haber olvidado. O lo hicieron pisar el palito. Porque sirvió en determinado momento para que algunas instituciones salieran a defender. O sea, si alguien decía que nunca hizo, entonces, ¿cómo es que estaba ahí este? Porque el otro se quejaba que no le habían pagado. No, es que nunca pidió el polvo y que le pagaran a él. Esto, hecho por tierra, todas esas averaciones. Pero bueno, nos hemos divertido y vamos a seguir. Vamos con el tema del AMPE y la renovación en la Federación Boliviana de Fútbol. Escúchelo porque este es un fenómeno. Se autoconvoca para los futuros partidos con la excusa de ser un experimentado. Escúchalo. A ver. La verdad que lo veo bien. Es una selección muy renovada. Hay muchos chicos nuevos, chicos jóvenes. Y obviamente que también los chicos jóvenes necesitan gente de experiencia para que los guíe. Y bueno, todavía seguimos Marcelo, yo y un par de chicos más de experiencia. Que vamos a acompañarlos, a ayudarlos, a aconsejarlos. ¿Cuál es el camino correcto para representar a la selección? El nivel de profesionalismo que tienen que tener. Porque estamos en desventaja con otras selecciones. En nivel de preparación, en nivel físico, en muchos otros niveles. Y para equiparar eso, físicamente lo tenemos que hacer. Y tenemos que mejorar en muchos aspectos. Que nosotros, que ya estamos muchos años en la selección, sabemos la diferencia que hay. Y sabemos en dónde tenemos que enfocarnos para equiparar esas diferencias. En el trabajo y lo que nos pide Gustavo, desde el primer día llegó con una idea clara. Con el tema de la intensidad. De que cuando nos decidamos presionar sea una presión intensa, presión tras pérdida. Hay cosas que son claras y que las estamos poniendo en práctica en estos partidos. Y que bueno, son importantes el poder llevarlas a cabo. Porque eso nos van a tener más cerca de la victoria que la derrota. Ahí está Lampe, ¿no? Creo que está festejando un día, el día de hoy, ¿no? Sí, el día del teatro. El día del teatro. Qué gran actor. Primero, o sea, la gente dice, nosotros los vamos a guiar. Para guiar, para ser un buen maestro, tienes tú que haber logrado objetivos que te permitan tener la suficiente moral. Tal como para explicarle, mira, esto se juega así, porque nosotros lo hemos hecho. No le ganaron a nadie. ¿Ya? Después, este señor, cuando estaba, era el banquero de Boca, le pidieron un partido que íbamos a jugar a la selección, no quiso venir. Porque perdía la banca. O sea, el tercer arquero ya era segundo. Al final no hubo nunca. Después, hubo otros partidos aquí cuando estaba con Atlético y Tucumán que tampoco vino. O sea, la selección a estos le sirve única y exclusivamente para beneficio propio. Yo estaba de acuerdo que jugaba el eléctrico ahora y no él. Pero bueno, él tenía que, si jugaba ese partido, sumaba un récord y lo dejaba a jugar a truco. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, pensando en la vanidad personal y de los números que le permitan a estos seguir haciendo contratos en el fútbol profesional. Sí, ahora ya superó a truco por 24 minutos, creo, en cantidad de partidos jugados, ¿no? A mí me resbala eso del tema del minutaje o no. Sí, es como que... Por ejemplo, Echeverry tiene un récord. Tres minutos duró una Copa del Mundo. Y no salen a decirlo. ¿Te imaginas? En ese tiempo, ¿te acordás que había una ficha de Cotelli, de Cota? Toda la ficha duraba en tres minutos, ¿te acordás? Se te cortaba la comunicación. Entonces, parece ficha telefónica. Duró tres minutos en la cancha. Una pena, porque nos quedamos con uno menos. Sí. Pero bueno. Pero hablando de cosas, nunca dice que jugó. Por ejemplo, otro tema. Sánchez hizo el único gol que hicimos. Entonces, vivimos de esa constante, de esos constantes recuerdos. Vivimos del pasado. Glorias ajenas, además, de hace 30 años. 30 años. Es lo mismo que me acuerdo que hacía yo hace 40 años. La verdad es que no pasa nada. Pero esa vanidad extrema que tienen algunos futbolistas, el ego, por ejemplo, que tiene este tipo, decir que ellos son los guías. La gente los detesta. Ya no los quiere. La gente, y lo vemos en redes sociales, no lo quiere a Lampe. Entiende que Martín ya cumplió su ciclo. Otro que, no sé qué, busca un récord. Y el otro, Ursino, que no jugó nada. Entonces, si vamos a hacer una renovación, ponérmelo al eléctrico. Es decir, me voy a poner nervioso, pero es que mata. Así me parece que le hubieran pinchado un puesto corriente. Vizcarra. Así que sale. Y ya, se tira al suelo. No sé. Pero mi trataje me interesa. Ursino, no pasó absolutamente nada. Y Marcelo Moreno arriba, yo no sé de qué jugamos. Casi todo el partido perdíamos 1-0 y seguíamos defendiendo con 10. ¿Por qué? Porque no hay un plan. Es decir, pasamos, tenemos la pelota, pegamos un pelotazo arriba. ¿Quién va a correr? No hay quien corra. Porque son todos lerdos. Entonces, necesitamos un tipo. Vuelvo a insistir. El que podría ser es el Chupito, que es rápido. O sea, una cosa es que el tipo sea rápido. Y los otros no tienen esa. Porque va a meter un pelotazo a Martín. Se puede enganchar solo. Pero en los 45, 50 metros que hay hasta la portería, ahí lo agarra el defensor. Claro. Cualquiera es más rápido. Claro. Lo agarra. Entonces, ahí va a tener que... Él se va a abrir por la izquierda para aguantar que llegue el otro. Más o menos como jugaba Strongest. Bueno, hace 15 años atrás. Lider Paz era el corredor. Y estaba Pablo Escobar. Que siendo un volante ofensivo, terminó siendo el goleador del club. Jugaban con esos dos arriba. Entonces, uno enganchaba y el otro llegaba a finalizar. Nada más. Así, básicamente, juegan muchos equipos. Vamos al amistoso de su cuadro. Porque Wisterman jugó un amistoso con Aurora en la ciudad de Cochabamba. Son las imágenes, me decía nuestro compañero, que el himno de Cochabamba no lo canta nadie. Claro, que cada vez son menos cochabambinos los que quieran. Mirá. ¿Quién es el único que canta allí? Uno. Vamos a ver el otro lado. Los Torricos sí son cochalas de corazón. Ramallo creo que balbucea. El otro Torrico. Y el yerno del director de la federación, que creo que es Cochabambino, tampoco lo canta. Entonces, ¿para qué cantar? ¿Una muy buena cantidad de espectadores? Esto era en honor a un futbolista, a Renan López. Y periodista. O sea, hace la copa, hace un partido de homenaje, porque al final la plata la reparten los dos clubes. O sea, partido de homenaje, o aquí y dámela la plata, ¿no? O sea, si vas a hacer un partido con la chapa mía, a ver, ¿cuánto me toca? O sea, si le querés dar, le querés hacer un homenaje por lo que jugó, le querés hacer un partido, hacéselo. Pero utilizan el nombre de este buen jugador. Yo nunca lo vi. Yo dije tarde. Lo conocí, ¿sí? Periodista deportivo con Cochabambino. Bueno, de hecho, sus hijos continuaron en el periodismo. Por lo menos uno sigue vigente, Gonzalo López. Yo no... Lo que pasa es que yo tenía otros amigos con los cuales nosotros trabajamos, el doctor Chapatín y todos los otros. Que hasta el día está, un fenómeno está. ¿Ah, sí? Como la obra, sí, Chapatín. Arevalo. Entonces, no, no es el de por aquí, no, es el otro. Mira, ahí está, ahí se armó la podrida. Bueno, el árbitro también se despidió ayer, este, adiós, gracias, uno menos. Y el guardalínea también se fue, Dios mío. Se están yendo todos, espero que no me toque yo todavía. Pero ahí está, se la agarran, y ahí va, y lo sigue, y lo sigue, hasta que el árbitro decide expulsar, ¿no? Mira, o sea, yo no entiendo cuál es la tontería. Al final va su hermano, claro, y empieza a repartir, ¿no? Es lógico, es bueno tener un hermano. Mirá, Reynosa, ahí lo tuvo para verle calzado un derechazo, ¿no? Pero bueno, eso es para los que saben. Lo tuvo allí para verle calzado un derechazo, y lamentablemente no, no pasó absolutamente nada. O sea, una vergüenza más. Nada más, es una tontería, es una jugada intrascendente, fuera del área. Torrico no es un, no es un tipo complicado. Tampoco era una final, copa, no sé. En el segundo tiempo, habían quedado con 10 en el primero, en el segundo, ingresó uno por cada lado y quedaron 11 contra 11. Porque como era tan amistoso, el árbitro no quería, pero finalmente, bueno, vamos a ver en qué esa figura se da. Ahí está, expulsado, y el otro también es expulsado. Ahí está ese giño, que ayer debutó con la camiseta celeste, con el número 70. ¿70? Sí. Después vamos a ver una serie de opciones. El partido va a terminar empatado. Y después van a ver los tiros libres penales. Interesante porque la gente va, ¿no? Yo me recuerdo antiguamente, porque aquí en La Paz se hacían muchos partidos de clásico. Se hizo de repente una costumbre para recaudar fondos, porque la gente iba al estadio. Se jugaba al mejor de cinco. El que ganara tres, bueno, se llevaba la parte más grande de la bolsa. Eso fue en la época del 70, a fines del... Comienzo del 80. Y dio buen resultado. Mirá. Es la falta, y ahí se suspende en el piso, se cae. Y el árbitro marca el tiro libre penal. Y... Serginho. Dos filhos de Dona Marina, ¿eh? Abajo le pega bien el brasileño. Mirá, viste la que hacen siempre. No, dejame que no festejo. Claro, pues no le han pagado todavía, ¿no? Le deben un dineral a Serginho. ¿Bilterman? Sí, un cuarto millón de dólares eso que le debe. ¡Epa! Pero yo no sé... No cobraba durante mucho tiempo, y de vez en cuando cobraba. Ahora falta que hagan la cuenta para saber cuánto más o menos es lo que se debe. Qué buen giro, de verdad. Malísima la definición. No, no, la definición es horrible. La salida del arquero es terrible también. Eh, juega bolígol. Parece. Estos son marido... Bueno, no saben salir. O marido malo que sale y no vuelve nunca más. Ahí está el inicio del segundo tiempo. La cancha está horrible, ¿no? Sí, tremendo. Y eso que estamos saliendo del verano, de la época de lluvias, donde todo reverdece por Cochabamba. ¿Ese era ahora que empezamos? Ese es el técnico que tuvo alguna dificultad con la ciudad de Aurora. Se las agarran con el línea. ¿Ese es el que también se mandó ya? No, ese es el más joven. Ah. Del otro lado. Otra vez van en su... Pero votalo. Es decir, andás el lío de tu casa. Allí es donde Cornejo entra. Esto es un partido amistoso. ¿Cómo vamos a jugar con 10? Entra el técnico también de Wisterman. Y le dicen, lo convencen, los dos expulsados son reemplazados. O sea, estaban con 10 también los primer tiempos. Claro, era juego. Y claro. Entonces dice, yo me hago cargo, le dijo, ¿no? Yo respondo. Cualquier cosa es conmigo. Claro, cualquier cosa es conmigo, ¿no? Pero... Ahí está la falta penal, que cobra el árbitro. Este fue el que se hizo famoso. ¿Te acuerdas con el gesto de vamos al bar? ¿Cuando no teníamos bar aquí? Ah, este es un fenómeno. El árbitro que se va hoy, a Dios gracias, se va. Se va. Este en una jugada rara hace el gesto. ¿Y cuál? Si no había. Antes que hubiera bar, este salió con el gesto. Este también un día lo fuimos a buscar después de una desastrosa actuación en Potosí. Y nos mostró el dedo más simpático de la mano derecha. No, es una torrante. Por eso es que el fútbol va a descansar de esta clase de personajes. Ahí está. Disparo espectacular. A mí me parece que la pelota se había ido fuera. No había bar. Menos mal que este no fue por la señal del bar. Este fue el primero en Bolivia que hizo la señal del bar cuando no había bar. Tal vez se refería, no sé, que lo marquen. No sé. La verdad es que uno no entiende. Pero somos los genios. Ahí está. Entonces el clásico con Chabambino, terminó empatado. Y después van a ver los tiros libres penal. Me pareció muy largo. Lo encontré una eternidad de este resumen. Yo pensé que iba a ser más fuerte. Ahí está. Paz, que entre dos, ocho goles. Qué lindo cabezazo. Sí. El arquero... Qué desastre la cancha. Se despega. Se despega muy tarde. Sí, un desastre. Realmente. Estamos igual que Marcelo Claude, ¿viste? Sí, verdad. Ya nos contagiamos. Sí, no, pero es que de verdad que la debe mejorar, ¿no? Qué lindo centro del Chueco. Sí. Cabezazo de Gómez. Bien. Yo creo que el arquero pudo haberse despegado antes. Es un cabezazo en un área grande. Casi afuera. Estás que te cabeceen en el área chica que ahí es muy difícil. Es un cabezazo que no lleva tanta potencia, pero que va bien colocado. Entonces, de repente, si sacás la mano a tiempo, yo creo que puede ser. Y estabas solito. Sí. No había un defensa de esta mano ahí. No había ninguno para cabezar. Es que estaba muy afuera. Por eso creo que no lo toman en la mano. Pero la cosa va a terminar 4 a 4. Una linda tarde de goles en el estadio. Lluvia de goles, como les gusta decir a algunos periodistas deportivos, ¿no? Igual dice, infartante. Los que escriben parece que nunca les dio el infarto. No saben lo que significa eso. Uno que le dio, bueno, no es bueno jugar con ese tipo. De analogía, sí. Infartante, no saben lo que es que te da un infarto. Dios mío. Bueno, en fin. Ahí está. Cuando parecía que se quedaba con la victoria, el equipo rojo. Y después vas a ver, es increíble la cantidad de tiros libres penales payados. Claro. Claro. A ver. Ahí viene. El chocolate. Pa. ¿A dónde le pego? ¡Ah, don't! No. Mira, hay povera. Y como que está ganando la Champions. Mira este otro. ¡No! ¡Ah, no! Parece que... Este está para el qué malos que son, ¿no? Ahí el primero. ¡Oh! Tanta vuelta. Mira esta otra. ¡Oh! Y el Chueco, mirá cómo le va a pegar. Va a tapar el portero. Se acaba de coronar Wisterman, campeón de la Copa Melba. Yo le crié al Dibu Martínez, creo. Ah, sí. No, el Dibu muerto de hambre. Mirá cómo se habló. Mirá, mirá, mirá. Cuando vos lo ganamos seguido. ¿Y qué fue lo que pasó? Como no había transmisión de televisión, bueno, los periodistas aprovecharon para entrar a la cancha. Lógico. No nos dejan entrar por las prohibiciones que existen. Y allí empezó el lío. Los querían votar. Déjenlos, hombre. Antes nosotros sentábamos a la cancha, hacíamos nota. Ahí están todos los periodistas y los han sacado. Mirá, los han sacado. ¿Por qué los van a sacar? A ver. Las reglas del juego son claras. Y estas debieron haberlas dicho antes. Ahí está el de Relaciones Públicas de Wisterman. Ahí debieron haberlos sacado, para que nadie expirme. ¿No? Ahí está la Copa. Lita, Copán. Muy bonita. Ah, bonita. Sí. Renan López. ¿Quién le entrega? La Copa Renan López. Ahí está para Wisterman. Y usted ve, ¿apareció algún López por ahí? A ver, no sé si podemos devolver. Usted que los conoce, la verdad que yo no los conozco. Un poquito más atrás, si fuera tan gentil. No tanto, un poco más adelante. Bueno, en algunas imágenes, ahí no, pero vi en algunos medios de comunicación, sí, a Sergio, a Franco López, y a su hija Mónica también. Estaban allí. Estaban allí. Sus nietos y nietas también. Sí, me imagino. Algunos, pero ahora, en la entrega de la Copa, no. Pero antes de él, sí, le dieron una camiseta a Viltermana. Pero yo creo que los homenajes hay que hacerlos en su tiempo. En vida, ¿no? Sí. Es lo ideal. Porque es lo mismo. Yo ya dejé, ya, capaz que le quieran poner el nombre, cuando me muera, el nombre del campeonato. Entonces, ¿para qué? Yo voy a decir, todo el que se muere es buen tipo. Estoy esperando morirme yo para ser fantástico. Viste, qué buena la gente que era, vamos a decir. Así. Pero, en fin. Después vamos a ver esto. Dejalo allí. Ahí está Machado, que levanta la Copa. Vamos a la pelea entre los jugadores de Wisterman y Aurora. Ahí está la jugada. A mí no me parece que sea para tanto. Mirá. Ahí el árbitro los trata de calmar. El otro tipo insiste, Martínez. Luego buscando a Yair, que no quería guerra. Lo sigue. Machado le dice, hey, parala. Hasta acá aparece Didi. Eh, pa, uno. Eh, y se armó. Pero mirá Reynoso, lo tiene, lo tiene Reynoso de viola la puta. Menos mal que era amistoso el partido, ¿no? Tontanía, ¿eh? ¿Parecen qué es lo que parecen? Matones de pueblo joven, como dicen los peruanos, ¿no? Matones de barrio de torrantes, ¿no? Eso. Al final de cuentas, el propósito de este partido era otro, era homenajear a alguien que... Yo creo que la persona que lo homenajearon debe estar... Sí. ¿Eh? Y la familia, ese espectáculo, estando la familia ahí. Lo echaron a perder, ¿eh? Una vergüenza. Mirá, ahí está todo. Perfecto. Sale, puso uno. Pero mirá la de Yair. Ahí lo tenés. Mirá, Yair, lo agarra. Agarra. Ahí, ahí. Agarra, ¿no? Tenía que haberle aplicado. Sí, ¿cómo lo agarra? Le aplicás un sopapo, lo ponés. Mirá. Cuenta de protección. Si no se levanta hasta el ocho, no cauto. Pero... Salió en todos. Innecesario. 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 Una tontería. Gracias, señor director. Ojalá le pusieran esas ganas a jugar, ¿no? Partido en serio. Y partidos en los que tienen que recuperar puntos, salir de la cifra negativa en el caso de Wilterman. Porque están a punto estos de irse. Sí, pero... ¿Se estarán despidiendo también? ¿O qué? A ver cómo les va, ¿no? Si es que van levantando el rendimiento. Esta es la foto del día de hoy. Les quiero mostrar. A ver. Porque la amplia aparece, qué sé yo, como si fuera, no sé. Ahí está. Un dinosaurio, ¿eh? Marido Mara, Luis. Si sale tarde, no vuelve. En el vuelo, viste, que salió y no volvió más. Hasta que se dio cuenta. Y ya cuando no se dio cuenta, era muy tarde. Otro vez los dinosaurios. Ese término de los dinosaurios, yo lo puse de moda. Cuando apareció Orcobol, ¿se acuerda usted como buen cochabambino? Gracias, señor director. Como buen cochabambino, usted se tiene que acordar. Orcobol. Sí, era antes de que yo nazca, creo. ¿Tan jóvenes? Bueno, Orcobol... Era de los 80, ¿no? Orcobol. Sobre todo el... Todo. Orcobol aparece. O sea, Finza, ¿te acuerdas que era una empresa que prestaba dinero? Sí. Que prestaba dinero y claro, y recuperaba. Mi abuela perdió ahí plata. Perdió plata. ¿Sabes qué? Por usurera la vieja. Porque ahí te daban una cantidad muy buena de interés. Se quedaba como el 10% de interés. Sí. 10% de interés era. Sí, era una locura. Entonces, este señor pudo ser presidente de San José. Daba vueltas olímpicas en oro. Que terminó después acribillado, creo. Abrazo. Entonces, a pedido de Arevalo. Resulta que estos, por esas cosas que uno no entiende, aparecen, crean un club, Orcobol, y aparecen jugando en primera división. O sea, para que tú veas que la dirigencia hace lo que le da la gana. Apareció un equipo porque tenían plata, apareció jugando en primera división. ¿Y por qué los dinosaurios? Los llevaron Chiche Romero. Ya se había ido Chiche de La Paz. Porque aquí jugó en Strong y tuvo algunas dificultades con las rodillas. Estaba allí Queque. Y, o sea, todos los veteranos que pasaban por esa cuadra los contrataban. Entonces, yo le eché a los dinosaurios. Como la King Click en España, más o menos. Que es así puro retirado. Sí, pero retirado de categoría. Llega a que todavía juegan, ¿no? De eso la gente habla, comenta. Yo no me he dedicado mucho a ver. Esta semana me voy a dedicar a ver de qué se trata y cómo es que lo hacen. Porque es un campeonato y que además lo televisan, ¿no? Sí, claro. Ahí es cuando facturan. Piqué creo que es uno de los que está bastante activo. Es uno de los accionistas. Y el otro es un gordo choto que una vez le dijo, el Waterman, ¿qué es eso? ¿Qué es el Waterman? A ver. Se lo agarró para la palanca, ¿viste? ¿Qué es el Waterman? ¿Quién lo conoce? ¿Algo? Le preguntaban, ¿qué es el Waterman? ¿Qué es el Waterman? Dijo. No me acuerdo de eso. No, no. Los muchachos me lo mandaron, los que siguen. ¿Ah, sí? Me comparas el Pumas con el Waterman y hay diferencia, sí. A ver, dale de nuevo. Me comparas el Pumas con el Waterman y hay diferencia, sí. Walter Mann. Walter Mann. El Pumas con el Walter Mann. Entonces se hicieron famosos. Yo no sé de cómo fue que apareció, pero el guacho ese. Entonces les está yendo muy bien, ¿no? A ver cómo les va. Al final vos no sabés si lo de Piqué y de Shakira es un invento, porque la Shakira no sé cuántos millones ganó con las canciones que le hizo el vago este, y el vago este se metió a esto y la cantidad de millones que está haciendo. Perdió sí la Copa Davis porque él la manejaba. Me voy, lo veo preocupado. Todos facturan. Todo factura. Gracias, Juan.